Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh, familia y amigos, bienvenidos otro día más a mi cocina. La receta de hoy es brevat de queso fresco. Los ingredientes que nos vamos a utilizar son 250 gramos de queso fresco, una cucharadita de azúcar, almendras picadas, miel y una cucharada de agua de alzajar y pasta brick. Pasamos ahora a elaborar esta receta. En un bol ponemos primero queso, lo machacamos con un tenedor, así de esta manera. Añadimos el azúcar y el agua de alzajar. Ya tenemos el relleno preparado. Ahora cogemos las tiras de la pasta brick, que he cortado de esta forma, hidratamos con aceite. Se puede también, en vez de aceite, utilizar mantequilla fundida. Y doblamos de forma triangular. Esto es lo que sobra, lo cortamos con unas tejeras. Ya tenemos el triángulo. Lo ponemos aquí, en una placa de horno, untada con aceite. Se puede también friarlas en aceite caliente. A mi me gusta, en el horno mejor, menos grasa. Y de la misma manera, seguimos con las otras brevas que quedan aquí. Ya tenemos las brevas de queso, ahora los vamos a introducir en el horno a 180. Y lo dejamos 10 minutos hasta que se dora la pasta brick. He calentado el miel aquí. Ahora he sacado por aquí las brevas del queso. Voy a coger una a una y sumergimos en el miel caliente. Por aquí, de esta manera. Y luego, lo ponemos aquí, en el colador, para que sacude el miel. Así. Ahora, decoramos con almendras. Se puede también con sésamo o otros frutos secos. Y ahora, pasamos a presentar nuestra receta de hoy. Nuestra receta de hoy ya está lista. Brevas de queso. Espero que os guste y os animáis a prepararla en vuestra casa. Y gracias a todos los comentarios y hasta la próxima receta, inshallah. Gracias a todos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!